Hola amigos de nuestro canal del Escarabajo de Oro de la Escuela Sclam. Bueno, como ustedes saben, el que no lo vio, el video anterior que hice hace pocos días sobre la nueva enseñanza que estamos dando en la escuela y prometí hacer otros videos, este sería el segundo video. El tema de este video, que va a ser un poco controvertido porque las palabras hoy no concuerdan con los conceptos que realmente tienen, así que voy a ir aclarando. Se trata de este tema que voy a explicar de la historia nuestra, la historia de la humanidad, porque si no conocemos la historia de la humanidad no conocemos nuestra propia historia. Y se trata acerca del desarrollo psíquico y el desarrollo psíquico del hombre en el mundo físico, que es una escuela, es la conciencia moral. Veamos qué dice hoy la cultura oficial sobre conciencia y moral. Conciencia. El sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones, nuestra conciencia es nuestro juez, nuestra integridad, nuestra libertad, nuestra comprensión. Esta es la descripción de lo que hoy conocemos por conciencia. Entonces, la libertad de conciencia es lo que tiene que tener cada hombre para pensar correctamente y poder eliminar el mal y la ignorancia. Y moral, porque va a ser conciencia moral, es la ciencia, la ciencia, que enseña las reglas que debe seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Conjunto de facultades del espíritu. Y lo contrario es la ignorancia. Así que vamos a hablar del desarrollo de la conciencia moral desde la historia, que es la historia nuestra, de nuestra humanidad, hasta el momento actual. Y voy a dar ejemplos históricos muy antiguos hasta llegar al momento actual. Continuando con la ciencia que estoy dando de escuela con el primer video anterior y el que no lo vio, conéctese con el anterior. Bien. ¿Qué entendemos entonces por conciencia moral? Ya he leído los conceptos de conciencia moral. Hoy hablar de conciencia moral es muy controvertido, ¿no es cierto? Primeramente no se toca la palabra conciencia, no se toca la palabra moral. O sea, hay un montón de hoy palabras prohibidas por la época conflictiva que vivimos, ¿no es cierto? La palabra moral viene de latín mores, que en cierta medida quiere decir costumbres. Por ejemplo, en la antigua Grecia, o en cada pueblo de cada época, cada época tenía su costumbre de vida, las costumbres comunes. Los griegos conseguían otra moral, además, más profunda que la común, que era el etos. De manera que habría una moral común y una moral profunda. La moral de los cristianos, para ellos también, por ejemplo, o de distintos grupos humanos culturales antiguos, para el cristianismo tener cuatro esposas era inmoral. En cambio, para los árabes, tener varias esposas es moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada pueblo tiene su forma psicológica de ser, sus costumbres normales. Le preguntaban a Platón lo siguiente también. Doy varios ejemplos históricos para luego engancharnos con la parte moderna. Platón, el gran filósofo griego, le preguntaron lo siguiente. Es un ejemplo que doy. Le preguntaron cómo sería la isla de los hombres felices. Interesante pregunta. Y contestó diciendo esto. En esa isla, cuando hubiera frío, los hombres se cubrirían. Y cuando habría calor, se destapaban. Pero le siguieron preguntando. Y cuando hacía mucho calor, pues entonces se destapaban de todo. Y como volvieron a preguntarle con qué se cumplirían en ese caso, Platón respondió que con la virtud. Esta es una palabra controvertida hoy. Dijimos que la palabra moral es controvertida, la palabra concilia es controvertida, la palabra virtud es controvertida, ¿no? Ustedes saben que es cierto. Pues entonces se destapaban de todo y entonces se cubrían con la moral. La virtud es lo único que cubre, pues, lo contrario de la ignorancia. En la época medieval, otro ejemplo, todos debían ser buenísimas personas en atención a la ropa que llevaban. Así pues, lo único que puede cubrirnos o descubrirnos es el sentimiento superior al sentimiento paranoico. Entonces, moral, con conciencia moral, es un sentimiento superior al espiritual. Lo contrario del comportamiento paranoico. Habíamos dicho que existían dos tipos de moral, como decían los griegos. Una de costumbres de cada época y otra moral profunda a la que no afectaban los elementos temporales. Los griegos, que fueron los creadores de la cultura occidental, hablaban de una moral profunda, que tenía una belleza interior llamada etos en griego, y otra vez a exterior, que correspondía a la interior, que llamaba estetos, que sería la armonía de nosotros mismos y con la naturaleza, que era no hacer daño innecesario tanto al mundo interior como al mundo exterior. El buen hombre, el hombre válido, es el que cumple correctamente las funciones de devolución. Otra anécdota que alegoriza esto que estoy explicando, le preguntaron a Sócrates, otro de los grandes filósofos de aquella época, que habla por boca de Platón en los diálogos, que era lo propio para el hombre. Aquello que de humano tiene Sócrates, respondió que el hombre tiene una parte animal, en común con los animales, comer, beber, tener relaciones comunes, la vida cotidiana, pero también tenía intuiciones, facultades divinas, que tenemos en común con los dioses. Era del lenguaje antiguo, los dioses eran la conciencia superior. Eso sería nuestra parte divina, la que decide. O sea, es aquella que se reconoce, que se vuelve a conocer como parte de los arquetipos. De otra palabra griega, acuñada por ellos, arque, modelo, tipo, primer modelo, modelo inicial. Luego tomada por Jung en el mundo moderno, ¿no es cierto? Por lo tanto, un verdadero hombre es el hombre arquetípico, que sigue los dictados de la conciencia moral, según decían los griegos. La felicidad verdadera es aquella que no se basamenta en el dolor ajeno, decían. Pero pensemos que la felicidad que poseemos proviene del daño que hoy causamos a otros. Hoy. Es decir, es distinto de lo que pensaban los antiguos. Por eso, el comercio fue tan despreciado en la época antigua, porque era una especie de guerra, porque siempre había uno que ganaba y otro que perdía. Esta moral profunda fue comproclamada en todas las culturas antiguas que estoy explicando, pero para poder llegar a una comprensión profunda de este tema, hay que despertar previamente, para no pecar de ignorante. ¿Cuál era la importancia de las llamadas escuelas superiores en la antigüedad? Y su papel, por ejemplo, en el pitagorismo, en el budismo, en el estoicismo, porque nosotros somos producto de la historia, nuestra humanidad actual. Por eso tenemos que rastrear las causas primeras de la historia, para saber quiénes somos ahora y qué es nuestra época. En todas las escuelas superiores antiguas, trataron de instruir a sus discípulos en esta moral trascendental. Pero como la moral es una cosa viva, no es solamente una palabra de una novela, sino es un proceso vivo psicológico, un proceso psíquico, psicológico, concreto. Todos los procesos psíquicos, no cerebrales, sino propios de la mente psíquica, son procesos energéticos de la conciencia superior. Y el cerebro es un vehículo de lo que llamamos la psique o la mente. Entonces, esta cosa viva, la moral, inventaron y reproducían una serie de disciplinas en estas escuelas, formativas de conciencia, que iban a llevar al candidato a la vivencia de determinadas verdades. El misterio en el sentido de las viejas escuelas significa algo místico, no algo escondido. Hoy se cree que era un místico el escondido. No era escondido. Místico en aquella época era lo que hoy llamaríamos lo espiritual. Voy a ir traduciendo el lenguaje antiguo al lenguaje moderno que nosotros comprendemos hoy. Los misterios llamaban los conocimientos desconocidos por el hombre común. Eran instituciones mundiales en aquellas épocas y se preocupaban de que el hombre superase su etapa estrictamente animal para pasar a ser humano. Hubo misterios en todas las épocas, o sea, conocimientos superiores en todas las épocas, y nosotros analizaremos tres escuelas para dar ejemplos de esta secuencia histórica. De un modo diferente. O sea, que los misterios o los conocimientos superiores se habían adaptado en el momento histórico a las condiciones generales de cada época histórica. Ejemplo. Doy varios ejemplos de esto. Así vemos que en Asia llega un avatar. Un avatar era un maestro de una humanidad, ¿no es cierto? Los hindúes llaman avatar, traducido al castellano, un gran maestro que guía a la humanidad. En nuestro lenguaje castellano argentino. En Asia llega un avatar que es Buda y asume la figura de un monje mendicante porque ese pueblo veneraba y respetaba sobre todas las cosas a los monjes mendicantes. La naturaleza es inmensamente inteligente. Cuando digo la naturaleza no me refiero a la naturaleza externa del planeta, sino a la inteligencia del planeta. La inteligencia de la naturaleza. No las plantas, los animales, los mares, que la parte externa de la naturaleza. Hablo de la inteligencia que hay sobre los objetos que nosotros vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos físicos de la naturaleza. Cuando hablo de la inteligencia de la naturaleza. Se disfraza y adapte y crea formas más adecuadas para cada época, para cada maestro, para que cada pueblo de su época pueda aprender lo que el maestro enseña. Un mendicante, un príncipe mendicante, que aparecen en aquella época, se adapta y crea formas más adecuadas. Ese príncipe mendicante, un hombre respetado en su época. ¿Cómo respetaban en la época esa costumbre, esos roles, esos eran roles. Esto era en la India Antigua. Otro ejemplo histórico. En el siglo V, entre los árabes, no podía aparecer un monje mendicante, porque había otra época histórica, otra costumbre, otra mentalidad. Entonces, la inteligencia de la naturaleza crea algo diferente, un maestro diferente. Y aparece en Mahoma, en la forma de un guerrero, un calima, calima es un jefe, un hombre que realiza fenómenos parapsicológicos extraordinarios, sobre Medina, era una ciudad, es una ciudad famosa en Arabia, y en la Meca también. Y produce fenómenos trascendentes para su pueblo. Y al producir estos fenómenos trascendentes, entonces el pueblo empieza a confiar y a aceptar sus ideas. Crea entonces, para el pueblo árabe, este arquetipo, este modelo primordial. La inteligencia de la naturaleza crea, pues, un guerrero de origen humilde, un caudillo, un conquistador. Otro ejemplo. En un mundo como el Imperio Romano, donde la gran mayoría eran esclavos, no podía haber sino una especie de esclavo revolucionario que muere con la muerte de los esclavos, como sucedía en aquella época del primer Imperio Romano precristiano. la crucifixión que hablaba con palabras moralmente sencillas y que da casi una revolución, casi hace una revolución social y religiosa. Fue el Maestro Jesús, el Cristo. Otro ejemplo. Doy varios ejemplos para que nos vayan ubicando en el proceso histórico. En China, en el siglo VI, antes de Cristo, el arquetipo tenía que ser, según la inteligencia de la naturaleza, un filósofo inteligente, cáustico, altamente intelectual, noble, que se llamó Lao Tse. Y otro de ellos, también, contemporáneo, Confucio. que en lugar de hablar claro, habló con enigmas, de acuerdo a su época y su pueblo, ¿no? Y uno de enigmas es el siguiente. Y decía, el sendero es el sendero y algo más. Se refería a lo que los hindúes llamaban, perdón, los chinos llamaban el Tao. un enigma. Entonces, al estudiar la forma en que se presentaban estos maestros, notemos la gran sabiduría de la inteligencia de la naturaleza. Recuerden lo que dije de la inteligencia de la naturaleza. Cómo se adapta y amolda al proceso histórico para ayuda de la humanidad. En la historia, en los misterios hacían las enseñanzas superiores antiguas, pasó lo mismo. No todas las enseñanzas superiores fueron iguales. Cambiaban su técnica según el movimiento histórico, según el pueblo al que iban dirigidos. Doy esta enseñanza porque hoy también tenemos este proceso. Doy como fueron los procesos antiguos para que comprendamos el proceso moderno. Por ejemplo, en la antigua Grecia apareció el gran maestro Pitágoras. Se anunciaba, anunciado por la Pitia que era la pitonisa, ¿no? En forma de una mujer que le dijo que la madre de Pitágoras le dijo que iba a ser un gran filósofo o sabio como se decía en aquella época y en honor a ese mensaje la madre lo llamó Pitágoras, hombre de sabiduría. Pitágoras fue el hombre al que cuando le preguntaron si era un gran sabio y respondió que no, que era un aspirante a conocer la sabiduría. De ahí viene la palabra griega filosofos, filos amor y sofos conocimiento. De ahí la palabra moderna, filosofía. Las enseñanzas de las religiones son tan extraordinarias porque las culturas antiguas se basaban en las religiones, no había partidos políticos, no había universidades, no había cátedras especiales como en nuestro mundo moderno, sino que la cultura y los poderes políticos y culturales estaban en manos de las religiones, tanto de Oriente como en Occidente. Se enseñaban cosas extraordinarias desde el punto filosófico y psicológico que abarcaban todo desde arriba hacia abajo, todos los conocimientos físicos y metafísicos. ¿Vamos bien? Porque algo que sea todo netamente físico y no llegara a plasmar nada en lo filosófico no servía. Por ejemplo, hoy vivimos una época escindida solamente materialista, nada de lo espiritual. Se habla de lo espiritual pero lo espiritual es una palabrita nada más hoy. No es una vivencia interior. Hay excepciones. y es agregar que un elemento nuevo se implantaba en esa escuela. Por ejemplo, la admiración de la belleza. Fíjense que cosa extraña para nosotros y en el mundo moderno. Admirar la belleza concebía una nueva mentalidad. Y hoy decimos mira vos ves lo bello que es las flores, las plantas y dios no me importa cortame y lo ponemos en un florero. Ellos tenían otro concepto mucho más objetivo. Bueno, agregaban el estudio de la belleza en el sentido este que estoy explicando porque producía un sentido superior en la conciencia. Es decir que etos o sea lo ético se va a enfrentar con lo estético. Hoy otro problema que tenemos en el mundo moderno. Lo ético no tiene mucha importancia. Lo estético tampoco tiene mucha importancia. Lo cierto es nuestro mundo moderno, ¿no? Y yo hago una descripción no hago una crítica es una descripción de nuestra época. El hombre ya no se conforma con ser puro, con ser noble, como eso. En esta época, en esa época de esas escuelas antiguas, los discípulos eran probados. ¿Qué probaban? El grado de conciencia que tenían para comprender los conocimientos. Los trabajos psicológicos y que permitían ir seleccionando lo interior y no lo exterior. Porque la diferencia entre los seres humanos no es el color de piel ni de raza. Todos los seres humanos sean blancos, negros, amarillos, de técnica y color, somos humanos. La diferencia entre los seres humanos es el grado de conciencia que tiene cada uno. Como el ejemplo, vos di un ejemplo análogo. Tenemos los chicos del colegio primario tienen un conocimiento. Los del secundario tienen un conocimiento superior al primario y los universitarios otro conocimiento superior. Esa es la diferencia. Aclaremos para pensar correctamente. bueno, esto era para probar el carácter del individuo y además lo ponían a prueba. Por ejemplo, al vanidoso lo humillaban delante de los discípulos viejos porque la vanidad la vana vanidad vana vanidad como dice decía por ejemplo Nietzsche o decía Goethe era un defecto psicológico entonces por eso hacían esa prueba con este discípulo. El que era tímido lo alababa le ponía rojo le daba vergüenza y decía este es tímido por lo tanto ese defecto de timidez lo tiene que superar decía el maestro. Al violento lo trataban con dureza para que se calmara su violencia y fue un proceso inteligente ¿no? Tenían esas escuelas esas escuelas antiguas ¿no? Lo armónico en los pitagóricos era la música y las matemáticas ustedes dirán ¿qué tiene que ver la música con la matemática hoy en día? Bueno el que es músico sabe que además de la intuición musical y el sentimiento superior también tiene que saber algo técnico el pentagrama las notas y un montón de cosas bueno ellos habían unido las matemáticas con la música porque las matemáticas aclaraban la parte intelectual de la conciencia y la música la parte espiritual constantemente tocaban música bella hacían cosas bellas y hablaban con bellas palabras bueno ¿ustedes eran qué? ¿eran unos monjes puritanos estos tipos? no no había nada de puritanismo eran técnicas psicológicas bueno en la escuela de Crotona que era donde estaba la escuela pitagórica fue arrasada por un enemigo de todas estas ideas siempre pasa lo mismo ¿no es cierto? cuando hay idea verdadera aparece cantidad de enemigos que tocan intereses creados y no va ¿no es cierto? bien sigamos quedaron pequeños grupos y el fundador de la matemática la aritmética y la geometría que hoy usamos el teorema de Pitagor y todo lo demás en el mundo moderno ¿saben cuánto hace de estos 2600 años? nada menos que 2600 años todavía usamos la matemática pitagórica perfeccionada por Einstein por Planck por la mecánica cuántica bueno seguimos con el tema bueno el hombre y sus instintos ahora vamos al plano más psicológico el hombre y su mente el hombre y lo real es necesario controlar las fantasías que no es lo mismo que la imaginación fantasías son los núcleos del sueño ¿no? es decir algo irreal la imaginación es lo creativo o sea son cosas diferentes controlamos la fantasía para comprender las doctrinas manejar los instintos y el conjunto de los procesos que perjudicaban el desarrollo de la mentalidad bueno esto era el trabajo para el desarrollo de la inteligencia en aquellas antiguas escuelas vamos a dar otro ejemplo moderno supongamos una casa de departamentos que es un modo moderno nuestro o en esa época en Grecia no había departamento ni en la isla de nada pero hoy nuestras ciudades son este edificio de departamento así que esa analogía nos va a servir supongamos entonces un edificio de departamento que además de haber un administrador como son las buenas buenas gente que nada que además de haber un administrador cada vecino se preocupa por sí mismo y trata de impedir que los demás vecinos se introduzcan en la vida personal de uno esto es una analogía psicológica sin contar con que cada uno decora su departamento de acuerdo a lo que le guste y si el otro vecino lo critica se enoja con el otro vecino esto es una analogía una similitud con ideas psicológicas bueno al contrario entonces ocurre todo esto vamos a ver los centros todos los seres humanos tienen cuatro funciones psicológicas el centro intelectual la capacidad de pensar cosa que no tienen los animales la capacidad de la vida afectiva es esta función la capacidad del centro indintivo y motriz y la líbido o centro sexual de modo que tenemos cuatro funciones y siete grados de conciencia del cual ya vamos a hablar bueno tenemos que en este departamento que conocemos los primeros pisos que es el cuaternario estos primeros pisos están ocupados por toda la gente común y los pisos superiores vamos a tomar este como un piso humanas el quinto el quinto piso habita apenas un fantasma un niño pequeño de dos años que ni siquiera sabe lo que quiere tan solo golpea a veces un poco en el suelo en los otros cuatro pisos que hay familias empujas peleando continuamente pues cada uno quiere cosas diferentes y esto es lo que hace sentir que no sabemos lo que queremos pero no somos nosotros los que no sabemos lo que queremos son los yoes los yoes son la conciencia común de vigilia que es contradictoria a nosotros el ser humano es un individuo individuo físico individuo quiere decir no dividido por supuesto nuestro cuerpo no está dividido cada uno tiene su cuerpo pero nuestra mente si está dividida muy fraccionada entonces nos hablamos entonces de esta fragmentación de conciencia a eso le llamamos yoes ahora planteamos lo siguiente una pregunta eterna de la psicología y la filosofía quienes somos nosotros los seres humanos si no somos los cuerpos físicos que protestan quienes somos pues nosotros somos el sí mismo seres espirituales en un cuerpo físico con una mente inegoísta y ese pequeño niño que tiene que ver con nosotros salvo por el hecho de convivir en el mismo edificio y en la misma estructura de la cual es una pequeña estructura no lo escucha nadie a este niño que es el que realmente sabe y es así como todos se aprovechan de este niño sin fuerzas de todo y que no tiene potencia y que sus enseñanzas son débiles y no son escuchadas por el resto de la gente del edificio además debemos recordar que la lucha que hay que entablar para pretender que se gobierne correctamente es corregir los defectos de las funciones psicológicas veamos cuáles son de los efectos de las funciones psicológicas que hubo en la antigüedad por eso las escuelas aquellas se dedicaban a perfeccionar las funciones psicológicas de los alumnos que estaban saber pensar bien tener sentimientos superiores dominar los instintos negativos y usar bien la libido el grave problema que tenemos con nuestros centros inferiores tiene un problema difícil de superiar estos dos los centros inferiores lo instintivo los instintos inconscientes y la sexualidad física son las que domina hoy la conducta humana los centros superiores sentimientos superiores y conocimientos superiores hoy no funcionan casi los vecinos más vericosos de este edificio análogo de la casa de departamentos tienen una misteriosa relación entre sí los vecinos están todos contra este niño que pretende enseñarles conocimientos superiores pero que no lo escuchan porque dice va es un simple niño que no sabe nada sin embargo este niño de este nivel si es el que sabe bueno los instintos además de ser muy hábiles este centro muy hábiles conocen el arte de la guerra el camuflaje se visten de símbolos se manejan con disfraces es muy difícil que no estén escondidos en algún secreto de nuestra conciencia y aún se disfrazan de actos pseudo místicos y manejan nuestra conducta sin que nosotros nos demos cuenta de que realmente son procesos falsos lo único que nos va a dar una pauta de esta finalidad es descubrir esta noción de conocimientos superiores que este niño quiere enseñarnos bueno hoy se busca la paz la tranquilidad porque reina el estrés en todo el mundo moderno ¿no es así? ahora esta paz que buscamos este es solamente algo que se basa en palabras solamente y no hay hechos concretos lo único que uno tiene que de importancia son los duros golpes que da esta falta de paz ¿por qué? los sufrimientos generan conciencia porque uno al sufrir se va a preguntar ¿cuál es la causa del dolor y del sufrimiento? va a empezar a reflexionar y cuando empieza a reflexionar empieza a usar esta función que es la capacidad de pensar de meditar y entonces va a adquirir va a ir adquiriendo inteligencia bueno la lucha del mundo moderno no se libera sin dolor ya sea ya sea en un aspecto o en otro aquel que no siempre que no siente dolor o temor o inquietud ¿es un ser sospechoso o es un gran sabio? porque al sabio no le pasa nada de todo esto entonces ya no se trata de un hombre sino de una etapa de conciencia recordemos el dicho de los romanos había un dicho que tenían los romanos precristianos por lo áspero hacia los astros ya que los destinos del hombre son un camino difícil en la vida por simple economía por lo tanto seamos conscientes de actuar según las leyes de la evolución y evitemos el mal karma que nos golpea una pregunta ¿en qué se diferencia un carpintero de aquel que no lo es? bien que simple pregunta ¿no? es para explicar algo ¿en qué trabaja la madera? ¿en qué se diferencia un filósofo de los demás? en que sabe pensar no todo el mundo sabe pensar y hoy se ha hecho creer a todo el mundo que sí sabe pensar si todo el mundo se hubiera pensar en forma superior correcta el mundo hoy no estaría como está esta es una realidad bien vamos al siguiente punto hasta acá vamos bien creo que van comprendiendo si no ustedes manden preguntas y vamos a ir anotando qué es lo que hay que corregir o qué es lo que no entendieron el siguiente punto es el hombre en relación con su mente la mente es una dimensión es una dimensión donde existen cosas supongamos que se trata de un planeta otra alegoría el planeta llamado mente donde hay hombres animales plantas etcétera y una serie de otras cosas así como el planeta tierra tiene también un montón de elementos en el planeta mente todas las cosas estarán hechas de mente todos los seres que viven en la tierra y ahí proviene la frase que Dios hizo al hombre de tierra todos somos de tierra físicamente hablando mientras nuestra alma no es de tierra sino que viene viene del lejos viene del cosmos del mismo modo que en la tierra existen seres variados con distintos grados de evolución en la esta dimensión de la mente se ven distintos elementos en evolución despareja siguiendo con la comparación de la tierra física tenemos una parte que nos pertenece que es el cuerpo físico y otra parte que no que es la parte espiritual el ambiente físico de cada época nos afecta evidentemente cada época tiene su cultura esa cultura produce eventos ese evento nos produce estados por ejemplo tomemos nuestra época hay un montón de eventos muy diferente que hace mil o dos mil años muchísimos más que antes y nos producen estados bastante complejos que no tenían los antiguos ¿no? bueno hoy el mundo es mucho más complejo que hace dos mil años esto nos afecta nos afecta porque carecemos de conocimiento propio de verdadero conocimiento acerca de qué significan los eventos qué significan los estados que nos producen qué significan las emociones que padecemos bueno todo eso está en el plano de la ignorancia entonces vivimos de opiniones no de un verdadero saber porque las opiniones son los conceptos que tenemos cada uno en forma personal un verdadero saber no es eso no son las opiniones por lo tanto este centro intelectual no se basa en opiniones sino se basa en estudios en conocimientos científicos filosóficos artísticos religiosos son los cuatro caminos de evolución repito cuatro caminos de evolución hoy en el mundo bueno son el arte la ciencia la filosofía la religión o sea cuatro formas de ciencia que en una pirámide que tiene cuatro lados tiene cuatro entradas y cuando subimos por el lado de la pirámide en la punta de la pirámide estos cuatro puntos son uno bueno con este cuidado que estoy describiendo debemos seleccionar nuestra comida debemos seleccionar nuestras impresiones así como seleccionamos la comida no vamos a comer veneno también tenemos que seleccionar nuestras impresiones que no sean venenosas si no nos producen un montón de fantasías que no se imaginaciones es distinta de las fantasías que la imaginación la imaginación es lo creativo lo que los científicos y los filósofos y los psicólogos a través de la época han descubierto en la inteligencia de la naturaleza eso es la imaginación la fantasía es el delirio es la paranoia es el toda la secuencia de enfermedades mentales que hoy la psicología moderna clasifica eso es fantasía satánicas emociones negativas hoy el mayor enemigo de nuestra conducta son las emociones negativas en nuestro mundo moderno ¿a dónde están las emociones positivas? las emociones positivas son el amor a nuestro semejante el amor a nuestra familia el amor a la patria el amor a Dios el amor a nuestra cultura bueno evidentemente que esto no funciona ¿no? entonces nosotros estamos viviendo basado en emociones negativas así pues tratamos de educar la mente solidificándola para tener una mente sana para poder actuar correctamente sin perjudicarnos a nosotros y sin perjudicar a los demás si por ejemplo somos susceptibles de las influencias externas tratemos de no relacionarnos sino con entidades benéficas si somos propensos a dejar de invagar la mente las fantasías obliguemos a enderezar nuestra mente a través de la observación de sí la auto-observación de de los procesos para estar en contacto con procesos benéficos favorables positivos en estos bosques de la mente que es la alegoría que estoy explicando también hay monstruos que de vez en cuando salen que son malos deseos odios crímenes y cómo haremos para triunfar sobre ellos esta es la pregunta ¿no? que nos hacemos todos para algunas formas de pensamiento por ejemplo hay una otra forma de pensamiento además de la occidental y vamos a tomar de ejemplo el budismo que hoy es un poco conocido en occidente por ejemplo para el budismo la mente común la mente común de todos los días es solo una ilusión no es porque no exista sino porque es impermanente o sea dura mientras dura nuestro cuerpo luego desaparece con el cuerpo este ego pero la conciencia inmortal la parte inmortal no persiste eso es lo real para los hindúes entonces el ego y los objetos físicos son una ilusión porque son impermanentes no es que no existan son impermanentes y lo permanente la esencia de las cosas la idea que trae detrás de todos los objetos que existen no el objeto sino la idea es lo real es lo permanente este le otorga validez es un principio una diferenciación muy importante que hay que tener en cuenta en esta lucha por tomar conciencia en esta lucha por ser más inteligente hoy es filósofo el hombre que piensa si vive o no vive no tiene importancia ese culto se basa en la creencia de que la mente es un ente separado del cuerpo en el materialismo pero la mente y el cuerpo están unidos no están separados están interactuando pero hoy predomina la conciencia física debido al materialismo la conciencia espiritual está relegada ese mundo interior nuestro está relegado además hay que cuidar mucho el crecimiento de los elementos de la mente ya que las ideas al igual que todo ser surge de la de dos ideas de dos ideas separadas que pueden terminar por triunfar y dar origen a una plaga de malas ideas así es que se determina esta falsa dualidad una cosa del cuerpo otra la mente no es real esta dualidad la mente y el cuerpo mientras estamos vivos están unidos y se interrelacionan así y se tratan de ayudar uno al otro mientras no comprendamos esa idea a través del estudio y de la experiencia personal no vamos a entender nada veamos otro punto que es el hombre y lo real es decir dos temas el hombre y lo real el hombre y lo irreal repito el hombre y lo real y el hombre y lo irreal vivimos en el mundo de la dualidad todo tiene dos caras ¿se acuerdan de la moneda que de la crisis hay una famosa palabra del maestro Jesús cuando le muestran la moneda a los fariseos si es lícito pagar impuestos y entonces le dicen muéstrame la moneda y la moneda tiene dos caras y entonces dice ¿de quién es estas dos caras? una cara es la del César entonces le contesta el maestro dad al César lo que es de Dios y la otra cara dad a Dios lo que es de Dios real es aquello que ha sido es y será lo que es permanente lo que es esencial y todo lo de que de alguna manera no fue ni es ni será sino que es eterno esta es la idea que viene de Oriente es el ser que existe permanentemente que es eterno el ser universal del cual somos parte de los seres humanos pero al vivir en un mundo moderno de tanta ignorancia no sabemos que esta realidad es cierta bien una pregunta que nos hacen los orientales es la siguiente los maestros orientales tienen unos coas que son unas preguntas aparentemente que no tienen respuesta para podernos a ponernos a desarrollar la reflexión y una de ellas que puse acá como ejemplo es la siguiente nos pregunta un maestro oriental del budismo ¿qué pasaría cuando una fuerza incontenible choca contra una o contra un objeto indestructible? repito ¿qué pasaría cuando una fuerza incontenible absoluta choca contra un objeto indestructible absoluto? no puede existir tal cosa es una irrealidad puesto solo hay un absoluto no dos bueno esa es una forma de tomar conciencia que es la reflexión cuando leemos un libro tenemos que leer una página dejar el libro allí y pensar y reflexionar sobre lo que hemos leído para sacar más conclusiones de ese texto informativo que es un libro porque un libro es un texto informativo de que nos permite reflexionar y la reflexión viene desde el profundo de nuestra mente bien este es el caso de este ejemplo que estoy dando acerca de la limitación de nuestra conciencia bien hasta aquí llegamos con esta parte de este video para explicar un poco el proceso de evolución que hemos tenido los seres humanos a través de la historia en estos 2200 años occidentales que fueron las culturas antiguas como fueron las escuelas como fue su educación que tipo de educación daban que tipo de cultura tenía cada época y llegando al siglo XXI como estamos nosotros en el siglo XXI que tipo de escuela hay que tipo de humanidad hay que tipo de generaciones conviven hoy en día esa respuesta la tienen ustedes la pueden responder ustedes porque ustedes ya saben en que siglo vivimos que tipo de generaciones hay los jóvenes los de mediana edad los ancianos que son todos diferentes cada uno tiene una idea de si mismo y de la historia y de los procesos internos y externos diferentes donde hay controversia entre los tres grupos ¿no es cierto? bueno no tendría que haberlo si predominara la inteligencia no habría conflicto pero predomina la ignorancia en el budismo en la cadena anidana se dice lo siguiente de la ignorancia depende el mal karma cuando eliminemos el mal karma eliminamos la ignorancia bien mis amigos acá llego con el segundo video y así proseguiremos enseñando desde las escuelas clan otras enseñanzas psicológicas y filosóficas y astrológicas también para el beneficio de nuestros telespectadores muchas gracias hasta pronto gracias